Si te toca cobrar el Bono Familiar Universal BFU en la fase 2 con la modalidad Carrito Pagador, presta atención. 302.000 hogares de las localidades más alejadas del país cobrarán el Bono Familiar Universal BFU gracias al Carrito Pagador. Lo primero que debes hacer es verificar si tu hogar es beneficiario del Bono en la página bfu.gov.pe. Si no puedes acceder a la página, puedes hacer tus consultas a través de la línea 1811. Además, el padrón de los beneficiarios también estará a disposición del público en los municipios y en los tambos del programa País del Miris. Aquí encontrarás la información exacta sobre la fecha, el lugar y la hora en la que el Carrito Pagador llegará a tu localidad. Estos datos se determinan de acuerdo con la dirección de tu DNI. El Carrito Pagador permanecerá uno o dos días en cada localidad según la cantidad de hogares beneficiarios. Si por algún motivo no cobras el día que te toca, deberás esperar a que se derive tu bono a una agencia del Banco de la Nación. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes comunicarte a la línea 1811. En esta fase, el pago de los 760 soles lo recibirán los beneficiarios de las zonas rurales, adultos mayores y personas con discapacidad severa. Tomándose en cuenta que el bono se entregará en lugares cercanos a los domicilios de los beneficiarios, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. La lista general de lugares y fechas para realizar el cobro mediante empresas transportadoras de valores, más conocidas como los carritos pagadores, estará publicada en el portal del MIDIS. Pero también habrá coordinación con los gobiernos locales de las poblaciones beneficiarias para establecer los lugares de pago. Si no sabes cómo cobrar, puedes llamar a la línea 1811. Y si esta no te contesta, puedes acudir a los centros autorizados donde se te puede brindar mayor información, tanto para Lima y provincias. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Y ojito, si no cobras en esta modalidad, puedes hacerlo a partir del 15 de diciembre en una agencia del Banco de la Nación. Con nosotros será, ¡hasta la próxima! ¡Tupananchiscama!